Estás perdido Descifrar el universo en un instante Parado en la calle de la nada No debe de andar dando pereza No debe de andar Descifrar todos sus movimientos Pregunto si serán tiempos de fiesta O solo la tristeza contenta Y empiezo a andar Y yo escucho la voz Que está dentro de ti Y se ilumina el sol en tu lugar Trata de que no te cambie el refugio Siempre no te largo en la mirada Desde que yo veo las cenizas Desde este lunar La cerca también se la pierna Sus manos que bailan en tinieblas Sus pies que se despegan de la tierra Y yo escucho la voz Que está dentro de ti Y se ilumina el sol en tu lugar Estás perdido Si, estás perdido, casi tanto. Si la noche no se estrube de sentar El día no te deseas de acar Si la noche no se estrube de sentar El día no te deseas de acar El día no te deseas de acar